El día de hoy nos encontramos en el servidor que representa la tierra Este servidor seguramente les encantará y primero que nada vamos a ver el mapa del mundo He aquí el mapa completo de la tierra, tenemos la zona de Norteamérica y por acá tenemos toda Latam Además de ello hay algo muy interesante, si nosotros le damos clic a un país nos muestra su nombre, su lema, su actual presidente y el número de jugadores En este caso tenemos por acá Brasil con 58, en Argentina había casi 500, algo muy importante es que nosotros podemos visitar distintas zonas en el mapa Y podemos ver las construcciones de otros jugadores, por aquí tenemos un super monumento hecho de piedra de una persona rodeada de planetas en Estados Unidos Es una construcción muy buena, en la zona de Europa tenemos algo que me encanta, tenemos un país muy muy avanzado con más o menos unas 15 ciudades El país de Rusia es actualmente el más avanzado del servidor, cuenta con distintas ciudades que están interconectadas y que además de ello tienen su propio servidor de Discord E incluso tenemos la posibilidad de entrar a este país y unirnos y también trabajar o tener una profesión Ser constructores, ser soldados, ser no sé, recolectores, ser agricultores, etc. La verdad es muy muy bueno, vean esta ciudad, es una de las muchas que hay en Rusia También por aquí tenemos incluso un pingüino que está en otra ciudad muy muy alejada Y la verdad es de mis países favoritos y es el país que vamos a visitar Puesto que quiero ver cómo ha avanzado esta ciudad y también intentaré visitar otras zonas de Europa Por fin estamos en la zona de Rusia y uno de los jugadores nos dará un pequeño tour por el país Además de ello nos llevará a visitar una de las capitales de Rusia Estoy muy muy emocionado y sobre todo hay algo que me encanta Y es que la generación de terreno se asemeja muchísimo a lo que es el país en la vida real En este caso estamos en Rusia, hay muchas zonas de montaña, hay muchas zonas nevadas Y en general se intenta asemejar lo más posible a lo que es Rusia en la vida real Lo cual me parece muy interesante Sobre todo cuando sean nuevos y vengan a la zona de Rusia Hay que tener mucho cuidado con esos osos polares Y también con la cadena de montañas Porque no solamente es una zona difícil de cruzar Sino que también hay caídas que te pueden llegar a matar Como pequeño consejo yo les recomiendo que al entrar a un país Le pidan un tour a uno de los jugadores Así van a aprender cómo funciona el país Cuáles son sus reglas Qué trabajo pueden desempeñar Y también conocerán las zonas más importantes de cada región ¡Ah! ¡Qué bonito es manejar! Sobre todo cuando no lo estás haciendo Estaba a punto de llegar a la capital Cuando de pronto me desvié por otro camino y llegué a otra zona Me tuvieron que ir a rescatar Sobre todo porque el sistema de taxis aquí es muy bueno Y pienso yo Se me acaba de ocurrir una nueva profesión para Rusia ¡Ser taxista! En realidad todas las ciudades están interconectadas por este tipo de caminos Entonces tener un taxi aquí puede ser un muy buen negocio Y sobre todo Según sé Estamos muy cerca de llegar a la capital O según entendí Sobre todo porque estamos No sé Llevamos aquí como ¿Cuántos minutos? Como 15 minutos manejando Y no llegamos Tal vez un poquito menos Tal vez exagere Tal vez 14 No, no tengo ni idea Pero bueno Deberíamos de estar cerca de la capital Y... Sí ¡Bien! ¡Bien! Acabamos de llegar a la zona de la capital ¡Muy bien! Muchas gracias No, 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 no Bien ¿Qué pasó? El taxi me voló un pie Me hizo un poco de daño el taxi Pero buen servicio 10 de 10 Ahora Por aquí tenemos la zona de Rusia Y vean esto Vean esta capital ¡A la bestia! Está muy bonita La zona del puente es excelente Incluso tiene lámparas ¡Ojito! ¡Ojito! Porque es muy, muy bonita ¡Ah! No, no me la creo No me la creo En serio Estas construcciones de inicio Están muy bien A ver Venimos por acá Vean esa casa Vean aquí el mar No me la creo ¿Qué casa más bonita? ¡Qué casa más bonita! Se le nota fresca la casa A ver Vamos a ver si escribe algo Z Manuel Que dice Ok ¿Tienes alguna pregunta? Mmm Pregunta Pregunta acerca de la ciudad Pues no sé Desde hace cuánto se fundó esta ciudad Ha de tener su tiempo Tan solo Hacer este puente No es algo fácil de hacer Así que igual Y nos dan datos de la ciudad También Hay que tener cuidado Porque hay ciudades Que están en guerra Entonces a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Z Manuel? No lo alcanzo a ver A ver ¿Esto sí? A ver ¿Lol? Herobrine Herobrine es colombiano ¡Ojo! Bien A ver qué nos dice Z Manuel Y además Bueno, no puedo romper por aquí Muy importante Mi estimación es que Agosto del año pasado ¡Hala! No es mucho tiempo A ver Me va a dar un mini tour Bien No hay fecha exacta Solo eso Pero bueno Para tener no sé Unos cuantos meses Es una ciudad muy grande ¡Hala! No me la creo ¿Qué es eso? Parece una iglesia Está súper bonita Las calles tienen nombre ¿Es una iglesia? ¿O es como un restaurante? Es un bar ¡Ojo! Podemos venir aquí a tomar Debe de haber alguien Que atiende el bar ¿No? Esto está muy bien Esto está muy muy bien A ver Vamos a salir por aquí Tenemos la zona del bar Vean Las calles tienen nombre Esto me parece genial Esto me parece genial A ver ¿Qué es esto? Parcelas Tenemos las parcelas Binder Y tenemos la calle Winter ¡Ojo! Es que no me la creo En serio Este es todo un sistema de ciudad Tenemos un bar Tenemos también Básicamente calles Incluso tienen su propio nombre ¿Qué es esto? A ver Esto es como una zona Para disparar ¿No? Para practicar Parece ser que sí Como un tiro al blanco Esto fue parte de un evento Ok Está muy bien O sea Para ser una zona pequeña Para un evento Está súper Y vean Por aquí tenemos Distintas casas ¡Lol! Es que son muy muy bonitas Ok Esta es la zona residencial ¡Nah! ¡Qué bonito! O sea ¿Ven estas casas? El nivel de detalle Y el nivel de construcción Es prácticamente excelente O sea Yo no construyo esto Ni de broma Es muy muy bonito Si deseas Puedes vivir aquí ¿En serio? Imaginen vivir en esta zona Es una zona residencial Así que la verdad Está bastante bien Las construcciones De esta zona Me encantan Son muy muy bonitas A ver ¿Qué tenemos por acá? Bien Esto parece ser Como una pequeña No sé Construcción Es una pequeña iglesia ¡Ah! Ok Una iglesia Supongo que le faltan cosas Pero está muy bien ¿Qué tenemos por acá? A ver Es que esta casa Es muy buena La verdad Me encanta O sea Todo este tipo De construcciones medievales A mí me parecen fascinantes Y sobre todo Son cosas que yo no sé construir Y que dudo poder construir Pero en general Al menos Esta ciudad Me parece buenísima Es una ciudad En la que sí me gustaría vivir No sé ustedes Pero me parece una ciudad Muy muy bonita Imaginen No No me la creo Ok Estoy enamorado de Rusia Rusia es uno de los lugares Más bonitos para vivir Y sobre todo Tiene capitales Muy bien construidas Y también Podemos ejercer Una profesión Podemos dedicarnos A cultivar patatas Podemos dedicarnos A ser taxistas Podemos dedicarnos A ser un soldado Y proteger la ciudad Y poder pelear en guerra Con otros países Así que la verdad Me parece un servidor Muy de roleplay Me encanta Además Por aquí tenemos zonas Donde se va a ampliar la ciudad Entonces están a tiempo De entrar a Rusia Y de poder ser constructores Ser albañeles O ser arquitectos Esto quedaría genial Una de las cosas Que más me gusta del servidor Es que cada país Cuenta con un servidor de Discord Esto para ponerse de acuerdo Para poder hacer votaciones Para charlar De qué hacer en el país Etcétera Actualmente me acabo de unir Al servidor de Discord De la Federación Rusa Y como verán La bienvenida Incluso tiene su propia bandera Lo cual me encanta Aquí podemos charlar Con las personas Que sean parte de Rusia Además de ello Podemos simplemente Pues hacer amigos Podemos hacer llamadas Podemos ver Cómo funciona el país Podemos unirnos al país O ser un gobernante O hasta el presidente Si bien en este video Nos dedicamos solamente A explorar Rusia En el servidor Pueden ir a cualquier lugar Del mundo Podemos visitar zonas De América Argentina Canadá Ecuador Nicaragua Costa Rica Guyana Podemos ir a Estados Unidos A Paraguay A Venezuela A México También Podemos visitar zonas De Europa Dinamarca Austria Reino Unido Podemos ir a Suiza A Ucrania A Islandia A Finlandia A Países Bajos Podemos ir a zonas De África Al Congo A Liberia A Sierra Leona A Sudáfrica A la República Centroafricana A Malí Etcétera También Visitar zonas de Asia ¿Por qué no? A Bangladesh A Georgia A Tayakistán Podemos visitar también Turquía Podemos ir además de ello A zonas de Oceanía Como Australia Y bien Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de dejar un buen like Y de compartir ese video Con todos sus amigos La IP de Java Y Bedrock Va a estar tanto en la descripción Como en el comentario fijo Nos veremos en un próximo video Así que Hasta la próxima